A las 10 de la mañana habrá un oficio en 20 minutos, un oficio de lecturas, y a las 12 del día hay una misa muy tradicional que se celebra. Hay que estar bien protegidos, evitar los cambios bruscos de temperatura. Tenemos unos detallitos, hay una falla en la comunicación, pero bueno, como bien lo decía, va a ser una mañana ocupada. Desde el día de ayer empieza a llegar el mayor número de peregrinos, bien lo decías tú, en días anteriores ya está la gente. Este es uno de los recintos visitados por el mundo y además es un destino turístico. Hay muchos extranjeros que lo piden, es así como hay personas que quieren ir a la Meca, también la Basílica de Guadalupe es visitada con el mismo objetivo. Así es mi querido Kike, y por lo mismo que mencionábamos que hay tanta gente visitándolo, más adelante vamos a estar hablando.